En la tierra soy un peregrino De camino en el mundo de la luz Al estado solo en mi camino La tierra soy un peregrino con Jesús No veré en un cercano día En la tierra soy un peregrino con Jesús 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 No veré en un cercano día En la tierra soy un peregrino con Jesús 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 En la tierra soy un peregrino con Jesús